y vamos a iniciar esto con una muy buena noticia porque por primera vez el concurso nacional de la belleza será transmitido por red más la cita para que ustedes estén muy pendientes es este lunes festivo a las 8 de la noche en el canal 107 o 1007 en claro y también lo pueden seguir en www.redmas.com. Hoy más que nunca le seguimos la pista al certamen que elegirá a la señorita Colombia en 2019-2020. Por lo pronto aquí les contamos cómo avanza el reinado. Danza, poesía y pintura fueron algunos de los talentos que hicieron vibrar los corazones de las candidatas al reinado nacional de belleza. En esta ocasión quien se llevó la corona fue Carolina Echeverry López, madre de la señorita Antioquia. La nueva reina madre descrestó al público con un show en que fusionó canciones realizando una gran puesta en escena. Quería hacer algo diferente, algo que nadie hubiera hecho y bueno, vi en Instagram un traje así, un baile así y yo dije ok. Este concurso realizado año tras año pretende recaudar fondos para la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, quienes realizan importantes obras para el beneficio de niños y madres adolescentes de las comunidades más vulnerables de Cartagena. Bueno, un evento muy bonito, pero una noble causa, la Fundación Juan Felipe, bueno, un evento muy organizado. En continuidad con la agenda real, las candidatas participaron en el evento Piel Sana, al que se presentaron con su rostro totalmente limpio y sin maquillaje. Luego de diferentes valoraciones dermatológicas, eligieron a la señorita Boyacá como la mejor, ganándose un cheque por 5 millones de pesos en productos de la marca Césderma, para así continuar con el cuidado de su rostro. Amanda Montalegre contó a RedMás sus secretos para tener una piel sana. El más importante es bloqueador solar todos los días, lavarme la cara con agua y jabón, no usar maquillaje, yo uso maquillaje solo cuando lo necesito, en el día estoy sin nada de maquillaje y desmaquillarse muy bien. Las aspirantes al reinado nacional tuvieron una entrevista puerta cerrada junto a los jurados, para quienes desfilaron en vestido de baño. Me sentí muy tranquila en la entrevista, fue una conversación más que una entrevista como tal, los jurados no están ahí para acorcharte, sino para conocerte como persona, conocer tu interior, conocer tus valores y tus virtudes. Me pidieron que les contara una debilidad mía, tres fortalezas, que si pudiera ganar otra candidata que no fuera yo, quién sería, que cómo me sentía en ese certamen, que cómo había vivido las experiencias, cosas muy personales. Este encuentro es un paso para establecer quiénes son las señoritas que se perfilan para el gran título nacional.